¡Sí, lindres! Soy pura mexicana, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, desmila en la nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, entre una froncita y una del corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Los muertos, froncitos de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Mi sangre fortidá le dio. Soy puro mexicano, no hay exceso y dispuesto Si mi amigo lo quiere, el niño que es bella No hay exceso, no hay exceso, no hay exceso No hay exceso, no hay exceso, no hay exceso Viva México, viva, viva América, viva Viva México, viva, viva América, viva Viva México, viva Viva México, viva Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto Si México lo quiere, que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco, acabo me la doy Y como buen soldado, yo se la quiero dar Viva México, viva, viva América, viva Viva México, viva Viva México, viva Viva México, viva Mi sangre por ti daré yo Viva México, viva Viva México, viva